muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente hoy se viene un vídeo suculento como estarán viendo en el título del vídeo pero antes de comenzar con el vídeo hoy les traigo algo genial el otro día estaba buscando aplicaciones en la tienda de google play para limpiar mi celular y me encontré con nox security nox security ponemos por aquí ahí está nox security 2020 porque es la versión actualizada a este año y pues miren nada más sería esta aplicación le voy a dar a instalar tiene un montón de reseñas positivas y vamos a ver si cumple con lo que promete porque entramos por aquí a la aplicación este nunca escaneado me dice bueno pues vamos a darle escanear en busca de virus problemas amenazas y de todo no también dice que la primera vez que escaneas pues tu teléfono o tu dispositivo pues puede tardar lo suyo pero va bastante rápido va muy rápido y pues parece ser que no ha encontrado ningún virus lo cual me alegra la vida porque bueno quiero que mi teléfono esté bien y pues parece ser que no tengo ningún virus ningún problema por aquí con mi celular lo cual me alegra la vida pero de todas maneras aunque lo hubiera tenido lo podíamos eliminar con nox antivirus y pues también tenemos por aquí otras funciones que les voy a explicar no por ejemplo podemos limpiar la basura de nuestro teléfono eso viene bien limpiarlo cada cierto tiempo para que tu teléfono no se ponga este lento también tenemos el app locker esta cosa es bastante genial porque este también para cuando nuestro teléfono pues está bastante saturado de programas o de varias cosas por ejemplo te pones a jugar tu juego favorito free fire for night no lo sé cualquier juego que estés jugando pero sientes que te va lento no que te va bastante lento y pues puedes utilizar esta cosa que sería el app locker para bloquear aplicaciones que no estés utilizando en ese momento para que tu juego corra mejor no corra bastante mejor y pues es una maravilla sinceramente el app locker también tenemos el acelerador de memoria para que también tu teléfono vaya más rápido aún así que bueno ustedes mismos pueden checar las demás funciones simplemente descarguense este antivirus de hecho les voy a dejar aquí abajo en la descripción el link para que puedan descargar este antivirus limpiador también se los voy a dejar en un comentario fijado aquí en este vídeo y también hay una sorpresa si lo descargan y si lo utilizan pues no security está haciendo un sorteo en facebook así que bueno simplemente tienen que meterse a la página de no security en facebook seguir los pasos que les voy a dejar aquí en una imagen en pantalla les estará apareciendo siguen los pasos y ya estarían participando para llevarse algún premio así que bueno les deseo mucha suerte y pues ahora sí comenzamos con el vídeo y bueno en esta ocasión toca que continuemos con la zona del infinito helada pues porque hoy tengo ganas de jugar la zona del infinito así que bueno si ustedes también quieren que continúe jugando pues la zona del infinito o las zonas del infinito déjenme aquí abajo en los comentarios cuál zona del infinito quieren que juegue para la próxima y pues también apoyen estos vídeos de la zona del infinito con su suculento like me encanta decir la zona del infinito no sé por qué pero bueno hasta se siente uno más emocionado y bueno vamos a comenzar por aquí con la magia y pues la zona del infinito helado sería pues por aquí en cuevas congeladas obviamente vamos allá y pues vamos a ver qué tal se nos da en esta ocasión bueno a ver dónde nos habíamos quedado nos habíamos quedado pues como por el nivel número 5 o algo así no a ver dónde está aquí está el campo de batalla helado venga pues continuamos por aquí contra los zombies helados los zombies fríos fríos y calculadores no sé ya no sabía qué decir pero bueno son zombies fríos de corazón helado bueno y vamos a calentarlos ojo me están dando aquí plantas para calentarles el corazón a los zombies a ver las plantas que tengo hasta ahorita pues son un poquito pobres son pues una que otra buena en este caso tenemos al bocadragón gélido para congelarlos aún más a los zombies pero vamos a utilizar ahora la menta piperita aunque también podríamos utilizar la plantorcha porque nos da calor nos da calor y también nos potencia nuestro lanzaguisantes pero bueno yo creo que mejor me voy por la menta piperita porque nos puede sacar de un apuro siempre nos ayuda y bueno a ver por aquí con qué nos encontramos venga además de que potencia a mi guayalaba verdad ahora vamos a poner piperita guayalaba girasol primitivo también pues obviamente el bocadragón gélido esta cosita para tener más soles la nuez por si hace falta esta cosa para calentarnos pues la vida y el boncho y ya está tenemos un súper equipo que yo creo que con este equipo los zombies se lo van a pensar dos veces o tres veces antes de venir a tocarnos las plantitas del señor bueno a ver vamos a poner esto por aquí y la menta piperita pues también nos sirve para descongelar obviamente nuestras plantitas que se nos congelen aunque traigo la papa caliente también nos sirve para eso pero bueno no importa a ver aquí vienen los zombies ya eh vienen muy aguerridos vienen con ganas de de morirse porque es lo que les va a pasar eh es lo único que pueden conseguir aquí enfrentándose a makoto a ver ponemos aquí la menta ilumina menta la menta ilumina menta y pues por aquí voy a poner es que me dan ganas de utilizar ya la menta piperita eh me dan ganas de ya utilizarla pero bueno voy a poner por aquí el bocadragón gélido que aquí justamente viene súper bien eh miren cómo vamos a ralentizando a los zombies y también voy a cargarme a estos que están por aquí no a ver voy a poner este otro por acá ahí está igual y le pongo una guayalaba que explote aquí todo ahí está que explote ponemos por aquí este bicho uff creo que se van a comer mi mi boca dragón porque este zombie es bastante molesto me molesta a ver voy a poner esta otra cosita por aquí ya tenemos bastantes boca dragones y pues sí parece ser que se va a pasar de listo así que vamos a utilizar la menta piperita para que no se coma mi boca dragón vamos a poner más boca dragones gélidos por adelante ahora sí por hasta adelante tenemos demasiados nutrientes ojo a ver utilizo esto para tener más soles aún voy a poner otro boca dragón aquí adelante y estamos comiéndoles terreno a los zombies eh les estamos comiendo la cara a besos es que el boca dragón es muy amoroso y cada zombie que se acerca uff le roba un beso un beso congelante a ver ahí está y miren este bicho que quiere congelarnos ese bicho quiere congelar al boca dragón gélido es que no sabe que el boca dragón gélido es anticongelamiento bueno 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 a ver ahí está y pues yo creo que estamos a punto de finalizar este nivel ya queda solamente la oleada final y pues los zombies no saben ni lo que les va a pasar porque los voy a descongelar con esto a ver ahí está y pues todos los zombies van a terminar bien calientitos bueno a excepción de este este está aguantando más de lo de lo debido bueno ahí está no aguanto tampoco tanto y pues listo nos hemos cargado a todos los zombies no perfecto nivel número 6 completado con el boca dragón gélido creo que es bastante fácil estos niveles de de este de este mundo de cuevas congeladas porque no me lo pueden congelar así que bueno a ver tenemos por aquí el platanito el platanito tenemos la uracol para congelar más a los zombies más aparte que nos sirve de defensa la uracol pues podemos aventar a los zombies que se quieran pasar de listos y también tenemos a la guarda selga la guarda selga creo que no no la voy a elegir porque bueno no sé no me gusta mucho como defensa empuja a los zombies se le caen las hojitas y ya está a ver venga vamos a poner por aquí girasol primitivo otra vez boca dragón gélido no de hecho en esta ocasión macoto estás abusando del boca dragón el boca dragón es tu único haz bajo la manga vamos a utilizar lanzaguisantes ya está lanzaguisantes es que si me lo piden juego con lanzaguisantes ponemos esto ponemos esto y esto y ya está tenemos un equipo bastante básico y con esto nos basta y sobra bueno no vi si venían ardillas ojo se me estaban olvidando las ardillas las ardillas son de lo peor eh las ardillas si nos pueden hacer aquí bastantes estragos y bueno si vienen lanzardillas creo que podemos perder y sería la primera vez que perdemos pues en estos niveles de en estos niveles nunca hemos perdido a ver ahí está nos llevamos unos cuantos solecitos aquí viene este bicho este bicho si se pone tontorrón lo aviento a su casa a ver ya tenemos bastantes girasoles ya me están congelando pero cómo se atreven ya me están congelando la cara a ver miren vamos a utilizar esto para tener más solecitos aún a ver ahí está nuestro fabuloso lanzaguisantes partiéndole el brazo a este zombie es que es bien salvaje mi lanzaguisantes primero le parte el brazo y después la cara a ver vamos a volver a utilizar esto para tener más soles aún aunque creo que tal vez sea demasiado voy a utilizar esto por aquí para descongelar al zombie es que qué buena gente soy eh descongelo hasta los zombies para que para ayudarles a ver ahí está lo descongelamos pero creo que no me salió como yo pensaba no no explota eh no explota bueno no importa mira vete a tu casa crack váyanse a su casa ahí explota no fue tan épico como yo hubiera pensado pero de todas maneras nos cargamos a uno que otro no a ver mira vamos a utilizar por aquí esto vamos a descongelar nuestro girasol que la verdad no sé por qué no lo he hecho también estas nueces están sufriendo y tampoco las he descongelado pero da igual a ver voy a poner esto para que no se nos congelen aquí las plantitas perfecto descongelamos la nuez que ya podemos a ver si nos acaba de congelar un un lanzaguisantes eh bueno pues vamos a utilizar la artillería pesada la menta piperita y descongelamos todo el campo ya está con la menta piperita así quedamos calor eh repartimos calor a ver vamos a poner otra guayalaba de hecho está súper potente en la guayalaba con la piperita se pone muy potente y y destroza aún más creo no esto lo quiero ver eh lo quiero comprobar a ver vamos a gastar un nutriente aquí en la menta piperita y quiero ver qué hace la guayalaba con la menta piperita a ver se pone más chetada es que los zombies no van a aguantar verdad no van a aguantar aquí no yo creo que ya ganamos gente esta guayalaba no me sirvió de nada pero quería ver su poder bueno ya será para la próxima ahí viene un señor con su niño y es lo único que queda es lo único que falta por destrozar en este nivel y es que vienen súper lentos se vienen ahí como que no quieren es que saben que van a morir inclusive un lanzaguisantes puede con ellos les hace de todo a ver vamos a utilizar esto por aquí que brinque y pum pone su grieta su grieta que también da calor por cierto eh por cierto a ver nos llevamos una bolsita de monedas y vieron para que vean makoto es que solamente te los puedes pasar con tu bocadragón gelido pues no me lo acabo de pasar con lanzaguisantes también eh y me lo pasé súper bien así que bueno aquí tenemos la pisona flor tenemos la coltapulta la coltapulta me cae bien eh pero vamos a utilizar el apisona flor la apisona flor también me cae muy muy bien y se carga prácticamente a cualquier zombie de un pisotón casi casi así que a ver vamos a poner por aquí esto 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 la apisona flor donde está ya la utilicé aquí está la apisona flor vamos a poner también pues uracol esta cosa y pues no sé qué más podría poner lanzaguisantes pero en esta ocasión voy a poner bocadragón porque hoy toca hoy toca hacer la vida más fácil a los zombies hacerle la vida más fácil a las plantitas del señor a ver ahí están me está picando la nariz y eso no me gusta es como un constante hormigueo en mi nariz y me da ganas de de rascármela a ver ahí están ya tenemos dos girasoles primitivos que pues nos dan bastantes solecitos bastantitos que nos dan unos solecitos enormes y por aquí viene un zombie un zombie con cara de de quiero morir y pues nosotros lo vamos a complacer le voy a complacer tanto con una apisona flor ahí está y pum a su casa más aparte que es súper barata la apisona flor solamente cuesta 50 aunque si tarda un poco en recargarse pero es súper genial a ver ahí están utilizamos la menta iluminada y pues por aquí voy a ponerle un bocadragón yo creo que con esto es más que suficiente para matar ese zombie antes incluso que me coma no a ver me está mordiendo me mordió me mordió un par de mordisquitos ahí tontorrones le mordió la orejita le mordió el cono de helado a mi bocadragón pero no le dejamos hacernos nada a ver aquí vienen dos niños esos dos niños son el futuro pero tampoco se preocupen mucho los niños pues nos hacen los mandados de hecho es muy común en mandar a los niños por el mandado es lo que siempre hacen las mamás no ahí me caía mal a mí en mi época de buf de hace muchos años que me mandaban a comprar y cuando ya venía de haber comprado lo que me habían mandado me decían ah se me olvidó que que trajeras también esto y bueno y querían que otra vez volviera a ir eso no sé si a ustedes les habrá pasado déjenmelo aquí abajo en los comentarios pero es que es súper molesto no o sea acabo de regresar y otra vez volver a ir bueno porque se le olvidó que trajera no sé que que trajera el cilantro que trajera alguna tontería así se los juro a ver por favor apisonale la cara a este viejito que la verdad se está pasando de listo y pues ya está de hecho también el nutriente de la pizona flor es genial a ver si lo puedo aplicar creo que no se puede porque está congelada la pizona flor ahí está vamos a utilizarlo y aplasta todo el campo no a ver este niño se va a su casa este bicho también que bueno deberían de aguantar más pero no no aguanta nada los estoy haciendo polvo es que la pizona flor no sé ni dónde está pero bueno el caso es que aplastó como cinco veces no y pues aquí viene un zombie caracubo que este zombie caracubo le voy a poner una guayalaba ahí está para calentarle la vida o sea lo estamos calentando y lo estamos congelando al mismo tiempo creo que no es lo más útil que hemos hecho pero no importa el caso es que nos hemos pasado este nivel también nivel número 8 así de fácil como si fuera cualquier cosa o sea los zombies no se están poniendo muy listos creo que ni siquiera han venido lanzardillas ahora lo cual me alegra la vida porque si vienen lanzardillas se nos puede complicar pero bueno a ver vamos a poner bueno y hablando de congelamiento hablando de congelar a los zombies hablando del mundo helado nos toca la menta congelante aquí tenemos esta mentita que le va a ayudar a nuestro bocadragón bastante así que bueno tenemos esta fabulosa menta la menta invernal tenemos pues bastantes mentas tengo tres mentas ya puedo hacer mi equipo de mentas voy a poner esto bocadragón vamos a poner pues no sé no sé qué más esto para tener soles obviamente apisona flor y no sé es que no nos hace falta así bueno venga la voy a poner la papa caliente por si se nos congela algún girasol y ya está vamos a poner por aquí esto de hecho ahí tenemos un girasol congelado es el único girasol que está aquí en el campo pobrecito eh o sea ese girasol desde cuando está ahí está desde la época de las cavernas ahí congelado el pobrecito a ver ahí está descongelamos a nuestro girasol amigo lo salvamos de hecho ese girasol va a sobrevivir va a sobrevivir porque yo lo digo así que bueno vamos a poner esto por aquí iluminamenta para que nos den solecitos se viene un bocadragón para este bicho por favor congélalo ahí está estamos súper bien otro bocadragón y pues los zombies no saben ni qué les está pasando esta línea va a ser impenetrable va a ser de bocadragones esta línea se los juro que hasta por estar jugando este este mundo hasta estoy sintiendo que me está dando gripe la verdad es que no pero bueno hasta estoy sintiendo frío porque esto está muy congelante lo cual viene bien porque afuera está haciendo mucho calor sinceramente ahorita en esta época del año por aquí es muy caluroso y pues prefiero imaginar que estoy en las cuevas congeladas así que ya está miren cómo congelamos a estos bichos no nos hacen ni cosquillas nuestro girasol amigo también está sobreviviendo como se los dije y pues parece ser que este va a ser un nivel extra largo este si va a ser un nivel extra largo espero que no vengan ardillas ni siquiera me fijé otra vez si venían ardillas pero ya estamos armando un equipo que puede con las ardillas no el bocadragón gélido puede puede con muchas ardillas porque dispara rápido y dispara en varias direcciones no así que bueno de todas maneras no me voy a venir arriba y voy a poner tres líneas con tres líneas así si podemos con ardillas a ver ponemos esto por aquí y pues ya está los zombies caen que da gusto se están yendo pues a su casa así de rápido a ver viene aquí un zombie con un cubo de hielo que bueno mira te utilizamos nutriente y hasta y hasta el cubo se te cayó el casco lo que sea que traigas ahí puesto bueno para aguantar más no ahí viene otro zombies de paleta congelada los podríamos llamar el zombie paleta de hielo bueno y viene también el zombie con su banderita viene toda la familia zombie aquí a querernos tocar la moral ya tenemos bastantes soles bastantitos por aquí y pues este zombie se aguanta aguanta más de lo que pensábamos vamos a lanzarlo para su casa otra vez nos lanzamos de vuelta para atrás aquí no pasó nada y pues ahorita voy a utilizar la menta invernal no se preocupen pero es que creo que todavía no hace falta es que los zombies todavía faltan dos oleadas buenas de zombies dos oleadas de zombies con banderas y pues me van a molestar vamos a utilizar esto por aquí en cuanto se acerquen un poquito más ahí yo creo que ya está bien y acabamos con todos voy a utilizar pues otra de estas cosas por aquí es que inclusive ni siquiera nos han congelado hoy estamos intratables con los zombies de las cuevas congeladas a ver este pajarraco está aguantando demasiado ese pajarraco ya me estaba dando miedo vamos a utilizar ahora la menta piperita para pues aquí calentarles el corazón a los zombies que no sean tan helados que no sean tan fríos que se porten bien nos dan una moneda de oro lo cual pues es bastante ahí está es bastantito pero me gustaría que dieran diamantes antes me acuerdo que daban diamantes en los niveles pero pues ya después lo dejaron de hacer a ver vienen por aquí más zombies y ahora es el momento justo de utilizar la menta invernal ahí está para que nos potencien nuestros bocadragones que ahora si miren el daño que hacen explotan a los pajarracos ya vieron bueno 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 con su aliento gélido a ver hablando de aliento gélido ahí va el aliento gélido miren nada más que guapo otro aliento gélido por aquí ahí está y es súper genial y me siguen dando nutrientes bueno pues si me siguen dando yo sigo gastando y ya está aunque creo que tenía que haberlo gastado en una mente invernal verdad en recargarla otra vez para que esto fuera súper rápido de hecho lo voy a hacer recargamos esto le voy a dar más velocidad al nivel porque los zombies vienen muy lento como que vienen sin ganas y más aparte yo los alento más con el bocadragón los pongo más lentos todavía pues nunca van a llegar a ver aquí vienen ahí está vienen estos zombies que estos si me molestan estos aguantan demasiado son pesadísimos son pesadísimos venga vamos a utilizarles la menta piperita y ya está ya sigue la última oleada no bueno por aquí ya viene pues el gigante el gigantote este gigantote bueno tenemos la pisona flores para él justamente para él bueno ya vieron es que la pisona flor destroza la pisona flor se cargó todo a ver un niño este niño siempre me lanzan el niño donde no hay plantas para defender o sea son súper listos y ya está creo que hemos ganado gente con 5 mil 450 soles casi casi hago el récord de soles y pues yo creo que por aquí podríamos ir dejando este vídeo no sé qué tan largo haya quedado pero creo que ya quedó lo suficientemente suculento y pues espero que les haya gustado un montón ya saben si les gustó el vídeo pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao un saludo